Ojalá este video hubiera salido cuando empecé a hacer mi primer cortometraje, hubiera evitado muchísimas cosas. Justamente por eso decidí hacer este, en este episodio, hablar de este tema. Así que te voy a dar algunos tips y algunas recomendaciones que a mí me han servido, espero a ti te sirvan. Yo soy Maximiliano Gallegos y bienvenido a este nuevo episodio. ¡Qué bueno que estás aquí! Y justamente vamos a comenzar con el primer punto, el cual obviamente es buscar una cámara. No importa qué cámara tengas, no importa si es con el celular, si es con la cámara de algún familiar. El punto es que obviamente necesitas con qué filmarlo y pues esto es una cámara. Tampoco importa el formato realmente porque como es tu primer cortometraje y tu primera obra, pues se entiende que va a tener ciertas deficiencias y que no tiene que ser la más espectacular o la mejor calidad. Puede ser con una cámara de fotos, que grabe video, con un celular, con una cámara de video, con una cámara de cine, con cualquier cosa que te permita contar esa historia que quieres hacer. Y bueno, una vez que ya tengas la cámara, otra cosa que es imprescindible, obviamente, es muy importante, es la historia, es escribir una historia porque pues vas a filmar algo. Entonces, si vas a filmar un cortometraje, evidentemente necesitas una historia, ¿estás de acuerdo? Una historia que te va a ayudar a contar algo, una idea o cualquier cosa que tengas en tu cabeza es totalmente válido, no importa de qué sea, siempre y cuando tú lo tengas muy claro en tu cabeza, que sepas muy bien qué es lo que se está contando y qué es lo que estás diciendo. Eso es muy, muy importante porque eso te va a ayudar a que todo lo demás salga de una manera más fácil. El tercer recurso es en dónde lo vas a grabar. Esto es muy importante porque esto, la atmósfera, el lugar va a determinar, también va a ayudarnos a contar la historia. Puede ser que sea tan importante que incluso este lugar sea como parte de la historia, parte del personaje o puede ser que este lugar simplemente cumpla con las características que se necesitan para poderse contar. Es decir, ciertas características normales que no van más allá de algo muy importante. Todo depende del tipo de historia que estés contando. Cada historia pues te va a determinar cierta locación. Entonces, es muy importante saber en dónde lo vas a grabar, si tienes acceso o no a él y ver la manera en la que te puedan facilitar el prestar este lugar. Otro punto muy importante es buscar cosas que tengas a la mano, cosas que tengas a tu alcance que te ayuden a complementar esta historia. Conocido como props, conocido como cosas que te ayuden a artear el lugar, a artear el personaje, ¿sabes? Objetos que te pueden ayudar a nutrir esta historia. Todo depende del tipo de historia que estés contando. Pueden ser objetos que tengas en tu casa, lámparas, vestuarios, ciertos objetos de arte, ¿sabes? Pueden ser muchas cosas. Todo depende de tu historia, de lo que vayas a querer contar. Y que obviamente este objeto tenga mucha relación a esta historia, a este personaje. Son objetos que te ayudan a contar ciertas cosas para tu historia. Un crew o gente que te ayude a producir este cortometraje. Estoy hablando de familiares, de amigos, de vecinos, gente que tiene la confianza contigo y que tú tienes la confianza de pedirle alguna cosa. Puede ser que ellos sean tus actores, tu crew, tu camarógrafo, pero que ellos te ayuden a contar la historia. Pídele a tus amigos, pídeles este favor para que tú puedas contar este cortometraje. Obviamente, pues si es tu primer corto, a lo mejor no les vas a pagar, pero sí les vas a dar las gracias y eso te va a ayudar muchísimo. Además de que vas a poder utilizar estas personas que tienes a tu alrededor para contar esa historia que tanto quieres. Otro punto muy importante de verdad es que cuando ellos ya acceden a decirte que sí, a ayudarte, recuerda que tienes tú el control absoluto de las decisiones. Entonces, que no tengas miedo a pedirle ciertas cosas o no tengas miedo a decir no, esto ya es demasiado, ya está cansado. Tú pide todo lo que puedas porque en ese momento es cuando tú tienes el control, es el momento en el cual tú tienes la oportunidad de poder contar eso. Entonces, no tengas miedo a decir no, es que no le estoy pagando, no sé si quiere hacer esto. O sea, todos ese tipo de cosas, de impedimentos, quítatelos y pídelos, exprésalo como tú quieres que se vea. No importa si a lo mejor se esfuerzan demasiado, no importa si ya están cansados. Bueno, sí importa, pero vas a ver que va a valer mucho la pena y además, además te vas a sentir muchísimo más satisfecho con ese trabajo porque sabes que diste lo máximo y sabes que dieron lo máximo y entonces va a salir algo muchísimo mejor. No tengas miedo a pedir lo que realmente quieres. El siguiente paso evidentemente es editar ese material. Si no sabes cómo editar, te dejo aquí un video de cómo puedes empezar a editar. Hay muchas maneras, todo depende de qué tan larga sea la historia, cuántas tomas tengas, qué tipo de historia, en cuanto a movimiento, en cuanto a velocidad, en ritmo, va a ser la historia. Todo va a depender, por eso es muy importante que tengas en tu cabeza, pues claro, bastante claro, cómo quieres que se vea para que al final tú puedas ir editando conforme te lo imaginas en tu cabeza. Es un proceso largo, es un proceso que conlleva mucho tiempo, pero que todos lo pueden hacer, siempre y cuando tengas el tiempo de estar aprendiendo, de estar viendo, pero sin duda lo puedes hacer. Hay muchos tutoriales aquí en YouTube que puedes ver y que te van a servir demasiado, así que date una vuelta a ellos, velos y arma tu película. Obviamente, si ya hiciste todos esos tips, ya filmaste, ya editaste, pues evidentemente ya has hecho cine, ya has hecho un cortometraje y ya has plasmado una idea de tu cabeza, no importa si fue buena, si fue mala, si fue con un celular o no, ya has plasmado y ya has realizado cine. Una experiencia única que no todo el mundo tiene la oportunidad o no todo el mundo tiene la capacidad de contar, no porque no puedan, sino porque a veces entre el querer y el poder existe un factor muy decisivo que es la acción de hacerlo. Entonces, si ya lo hiciste, siéntete muy orgulloso porque ya hiciste ese primer paso que no muchos dan, que es atreverte a hacer las cosas. Felicidades porque has hecho cine y ahora a lo mejor ya solo falta pulir ciertas áreas, algunas técnicas, otras un poco más en cuanto a tu visión, en cuanto a cómo quieres que se vea, cómo quieres que se cuente. Todas estas cosas se van puliendo con el tiempo, pero ya hiciste el primer paso, el cual es muy, muy importante. No te preocupes si el video o el cortometraje no se ve como una película de Hollywood, pero no importa, todos empezamos por un proceso así. Lo importante es que ya lo has hecho. Hasta aquí este video, algo rápido, pero espero te haya servido de algo. Empieza tu primer cortometraje, no tengas miedo a hacerlo, no importa si se ve mal, no te preocupes, hazlo. Si después de este video realizas tu primer cortometraje, mándamelo también y yo lo voy a ver y pues con gusto te doy alguna crítica o alguna observación para que puedas ir mejorando. De verdad lo voy a apreciar muchísimo. Hasta aquí este episodio, yo soy Maximiliano Gallegos, te dejo mis redes sociales por si tienes alguna duda, cualquiera de verdad escríbeme y yo con gusto te voy a contestar. Nos vemos en un próximo video, que estés muy bien, hasta luego. ¡Gracias!